Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Buenas chicos, les dejo por aquí como juega XBOR TOP GLOBAL Exactamente, para ser más claros, el top número 5 global en el cual, bueno Pues nada, lo tenemos por aquí De hecho lo traigo porque exactamente ayer alguien me dijo, por favor Black, tráeme al top global XBOR Me encantaría, me haría mucha ilusión Y pues aquí lo traigo Aunque, bueno, sí que es cierto que no es a lo mejor el héroe que más gente me ha pedido Pero bueno, yo me debo a vuestros deseos Bueno, vamos a ver si le termina saliendo esto bien Va a explotar con la ultimate, le explotan la cara Pero le va a clavar con la ultimate del tenisla Debería de matar, casi Tenía justo el flicker para poder recuperarse Y nada, se va a tener que tirar directamente a la base para no morir Ojito, asesinato doble, buenísima Y bueno, por cierto, todos los de la squad, o sea, todos los del equipo azul, vale Todos los jugadores del equipo azul, vale Son top globales, vale Todos, 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 todos los que estáis viendo aquí Son top globales, todos, absolutamente todos Bien, va a intentar ganar tiempo Le consigo ganar tiempo, termina sacando la tortuga el Martis Va a aparecer por aquí el XBORCIO Que va a seguir peleándose contra el Terisla Eh, pelea de inválidos Nah, broma Nah, esta no es pelea de inválidos Eso pasa entre los ROAMs realmente, ¿no? Bueno En definitiva Vamos a ver, se va a sacar el escarabajo Que debería de poder sacárselo sin Sin demasiado problema 7 a 8 En cuanto a oro, van totalmente igualados En cuanto a oro y kills van totalmente igualados Y pues estas son las partidas que me gustan a mí, ¿no? Las que son muy, 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 muy igualadas Ojito, el Terisla creo que lo está teniendo en cuenta Creo que el Terisla lo está teniendo en cuenta Que con la cantidad de sustain que tiene el XBOR Mucho no le hace Llega la última, llega la última Ojito, buenísima la última y del Atlas Pero nadie la acompaña Bueno, sí, termina sacando la kill Finalmente La Valentina Y los termina reventando Parecía que no, pero sí Les termina reventando Va a rotar El XBOR Va a rotar Don Megumi Aquí Y bueno, veremos si luego se hace la paleta de la reina Que la verdad estaría bastante interesante Bueno, le copia la última La Valentina Y esto que va a ser torre Para el equipo rojo Y bueno Yo creo que va a estar interesante esta partida Pase lo que pase Yo creo que va a estar muy interesante O sea Si aquí son torres globales En el equipo rojo también deberían ser de alto nivel Torres globales Etcétera, etcétera, etcétera Y bueno Le mete un poco de daño Es consciente de que le pueda aparecer el Terisla En cualquier momento Y nada Cuidado Está por aquí Deseando entrar El Hayabusa Ok, perfecto 4600 de oro Que lleva ahora mismo Es el segundo con mayor oro de todo el equipo Por cierto, hay que comentarlo Y bueno Pero en cuanto al marcador general de oro Van Sí, sí que van bastante igualados Ambos equipos Bueno Se van a pegar putazos aquí Le va a explotar Vale, le explota Pero recupera bastante vida Por el otro lado del mapa Se está enfocando duramente Vale La Beatriz que termina limpiando toda la wave al completo Le puede enganchar por aquí al clean Termina forzándole ese flicker Se van a pegar aquí a putazos abajo Sacan la torre Pueden matar al clean Le mete el slow Termina siendo Mega asesinato Para Ojo Le puede Le puede Flicker Le explota Alterisla con el flicker Pero eso sí Le van a venir todos aquí abajo A ver Tiene el revivir Y tiene el escudito ahora Puede aguantar De hecho Creo que debería aguantar Sin ningún problema Bueno Va a explotar ahora Ojo El sustain es muy bueno El sustain es buenísimo Termina salvándose Se echa atrás Recupera vida Gana tiempo Y la valentina Que es uno de los principales objetivos a batir Debería de hecho de ser el principal objetivo a batir la valentina 4 a 0 Que lleva de momento Y al mismo su shutdown vale mucho Muchísimo Bueno La deja muy tocada Le mete por aquí un poco de pokeo Se va a salvar Se va a salvar Se va a salvar Se va a salvar Mete de ahí Porque se va a salvar 100% Bueno Tiene que correr Le da un poquito de escudito a la lolita Y nada El X-Bord que va Dos vagas Una muerte Tras asistencias Pero lo está jugando increíble El X-Bord La verdad Me gustaría ver a X-Bord En una teamfight Pero lo está jugando de momento increíble Vean Termina reventando la torre Buena rotación por parte del equipo azul Le sacan 1000 de oro Quieren iniciar este Lord Se quiere meter con todo El Atlas No sé si va a intentar enganchar Si va a conseguir enganchar a alguien Se meten con todo Oh Acaban de reventar a Lolita Puede ser buen posicionamiento Veremos que hace el X-Bord aquí De momento está metiendo Bastante pokeo Como medianamente puede Se va a tirar hacia adelante Quiere explotar en el punto De explosión de ese Atlas Intenta ganar tiempo para su compañero No Termina siendo finalmente Lord Para el equipo rojo Lo roban el último segundo Se tiene que echar atrás Le va a explotar la Valentina Le explota la Valentina Y no puede más Lo intenta el X-Bord Por todos los medios Pero no le termina saliendo la jugada Y es lo que termina siendo Lord para los chicos del equipo rojo En el último segundo Se han hecho todo lo que han podido Para ganar tiempo No les ha servido Ahora el equipo rojo Es el que va por delante Y esa Valentina Que ya os lo digo muchas veces chicos Valentina es muy peligrosa Valentina en alto elo Es extremadamente peligrosa Es muy peligrosa Valentina en alto elo Y os lo digo por esto Porque estos son todos jugadores De 1500 aproximadamente Si no me equivoco 1500 puntos gloria mítica Para arriba Y os lo digo muchas veces chicos Es muy peligrosa Valentina Las partidas de muy alto elo Y os lo digo por esta Por estas vainas Bueno Le va a tocar aguantar Al equipo azul Es que el problema que tienes Es que la Valentina Te va a sacar la ulti De la IF Todo el rato El Hayabusa Va a meter mucho daño Con el combo con Atlas El Clint también Te va a hacer daño Bastante duro Te va a pokear Bastante jodido Y el Martis decae Luego ojo La ultima Y puede ser muy buena Por parte de Lolita No golpea a nadie Gana tiempo Solamente para que puedan Limpiar la wave Pero si tienen que limpiar Rápidamente arriba Alguien tendría que ayudar A la Beatriz Creo yo Porque le puede intentar Entrar el Atlas Bueno explota la torre Inhibidor Les gana algo de tiempo Les van a meter algo de poke O Exbor que está de momento En frente de la línea Haciendo todo lo que puede El Hayabusa Le puede reventar fácil Espérate Se termina muriendo Por ahí La Lolita El Atlas Que se mete detrás Le termina saliendo mal Saca la kill El Martis Y termina siendo uno por uno Pero claro Las torres Mirad lo que han hecho 3000 de oro de diferencia Es lo que han hecho las torres Y bueno El Hayabusa Que quiere aprovechar Para sacar la máxima tajada Hasta la última El último gramo de torre El Martis Que tiene que salir Rapidísimamente De esa zona Le va a meter Por aquí Traya El Terizla Que quiere Pushear Bueno Pushear No Y llevarse Literalmente Y llevarse Literalmente Esta torre Bueno No se si se va a hacer Bueno Se ha hecho hacha de guerra Pensaba que se iba a hacer Vanita de la reina Que es un item Que da mucho Por culo Exbor Pero no No se lo ha hecho Definitivamente No se lo ha hecho Y a ver si el equipo azul Consigue darle la vuelta A esta situación Van 3000 de oro abajo Y van a tener que buscar Un buen momento Especialmente Para acabar con esa Con esa Valentina Porque si no Se les va a complicar La cosa La verdad Hostia le acaba de explotar La torre Eso es una putada A ver Están todos aquí en medio Nadie va a querer Golpear al Exbor De hecho es lo lógico Que nadie quiera Golpear al Exbor Va a intentar explotarle Ahí en toda la cara El Terizla Le hace el daño Le baja un buen cacho de vida Le tira la última Y golpean en conjunto Pero claro No hay nadie Para apoyarles Terminan muriéndose Los dos jugadores Del equipo rojo Evidentemente Es que es normal O sea es que No tienes a nadie Para apoyarte esa jugada Si entran ahí El Hayabusa La Valentina Y tal Le sale Le sale de 10 O sea le sale De totalmente 10 Pero claro Han metido un combo Sin tener en cuenta El resto del equipo Y ahora están en la situación En la que van a tener que pelear Un lore Estando 3 jugadores Contra 5 Pero claro Evidentemente Tienen que llegar los demás También eso es importante Bueno Va a intentar Zonear aquí un poco Esta tortuga Esta tortuga De este lore Que debería de ser Para el equipo azul Pero claro Lo tienes que rushear Y lo tienes que rushear Muy rápido Si quieres que te salga bien ¿No? Bueno Les va a zonear por aquí El Exbor Va a intentar sacar O desgastarles Lo máximo posible Antes de que puedan hacerlo Y se va a intentar Meter con las sombras Termina siendo Finalmente el lore Para el equipo azul Se meten con todo Meten el combo muy bien Pero esto podría ser Para el equipo azul Se mete ahí Pierde la inmortalidad Cuidado Ese martes Que tiene que escapar De la zona Le explota en la cara Revienta Al Atlas Y esto que va a terminar siendo Teamfight Para el equipo azul Contra todo pronóstico Huye 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 Lolita Huye Lolita Huye Lolita Huye y corre mucho Lolita No Está muerta 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 Pero espérate Que va a llegar por aquí El Martis Para explicárselo en full HD Saca el shutdown Le va a perseguir Con todo El Martis Intentando pillar por aquí Al clean Le va a golpear Le va a golpear Le mete la ultimate de nuevo Se va a escapar No consigue pegar el salto Ahora sí que estás Puteado Clean Se muere el clean Y esto que podría ser Remontado espectacular Por parte del equipo azul Que empezaba muy mal Pero le da la vuelta A la situación Exborcio Que mete el pechito Madre mía Exborcio parece un Medio tanque Dios lo que está aguantando Y lo que está haciendo O sea No me extrañaría Que Exborce Llevara casi el MVP De esta partida La verdad Supongo que el MVP A lo mejor se lo dan a Yves O se lo dan al Martis Pero para mí El Exbor está haciendo una Está metiendo una Una fronteada Espectacular Que les está dando mucho El equipo azul Bueno ¡Ojo! Se puede morir El Hayabusa A punto de morirse El ninja Les están presionando Le revientan la inhibidora De en medio Le revientan la inhibidora De abajo A punto de morirse El disparo Que le ha rozado Bueno no Le ha matado la quemadura Finalmente de la Yves Pero madre mía Madre mía Dios el equipo azul Que se ha levantado Modo diablo Mucho cuidado con el Atlas El Atlas se la puede intentar hacer El Atlas puede intentar hacer La jogadiña Del parpadeo Ultimate Podría ser Y bueno Nada Se van a retirar Van con 2000 Casi 3000 de la rival Es el equipo azul El que tiene Toda la Todo el control O la mayor parte Del control Sobre el mapa Y esto es lo que pasa Ok Vale Van a pillar a Lolita Van a matar a Lolita Matan a Lolita Eso si El Atlas ya no tiene la ultimate Así que pues Ostia Vale Se la han gastado todo Le tira el cuadrilátero de la muerte Vale Se escapa con el remolino Joder Que remolino Le ha salvado la vida Y que remolino Que le ha salvado la vida Eso si Tenían que haber Hecho retreat La Lolita se ha quedado un poco atrás Y bueno Están las cosas que pasan Cuando te quedas un poco atrás Bueno Ok No le da tiempo Sacar ese Ese Scuttle Jalabusa Que se va a poner aquí a pusear Tiene que venir el Exbor A limpiarlo todo Y bueno Se compra armadura antigua Imagino que para el Clint Sobre todo para Clint Y Terisla Imagino Que tiene armadura antigua Va el semitanque Y A ver Que es lo que pasa ahora Eso si Va a aguantar una barbaridad Creo que se va a hacer Un chaleco de fuerza bruta Aunque yo Personalmente optaría por Yo personalmente optaría Por otra cosa Pero bueno Va a explotar Va a terminar explotando Es buena Entre Lolita Por la palda Madre mía Que castañazos Ha pegado la Beatriz Buenísima la jugada 2000 de IQ Se matan al Atlas Solamente falta Al Terisla Que está muerto Literalmente a manos Del Martis Y eso si El shutdown Que se sacan Sobre la IF Pero claro Ya han perdido Igualmente A dos jugadores Digo a tres Y Pues no se si va a defender Porque no tiene ultimate Para defender Creo la La Valentina Quiero decir No tiene la ultimate De No tiene la ultimate De De joder De este De la IF Así que Si la ultimate de la IF Le va a ser muy difícil defender Aunque vamos a ver Se pueden tirar con todo Así que si Entra el XB Le explotan toda la cara Tira la cachiporra Pero lo único que tienen que hacer Es focusear al Nexo Para terminar GG Para el XB Y pasamos Al siguiente Y MVP Y bueno chicos Pasamos por aquí A otra partida Del Top Global XB Y bueno Vamos a ver Que nos trae Este por aquí Vamos a ver Tengo curiosidad Ok Bueno Le van a meter con todo Le revientan Bueno Que kill más Más sencilla Que kill más Más facilita Bueno Pues nada Lo revientan Si Pues revientan la torre Pues de una Pues la verdad Que le están pegando Una buena estompeada 3000 de hora arriba Aquí más de lo mismo Ojo Le mata Le mata Le mata Le mata Le mata Ay Moskov Te pasaste de vergotas Bueno Eh Proseguimos Lleva dos bajas Cero muertes Eh Dos asistencias Y Bueno Bastante bien Aunque no la hemos podido ver todavía Pero bueno Comienza los putazos Le pega Madre mía Vaya Vaya rodillazo Le ha pegado A la Edith Pero bueno Aguanta mucho Ah por cierto Es X por jungla Vale No había fijado Es X por jungla Tú de la puta madre Ok Pues nada A meter presión Por un tubo Y todos a volar Ahora eso sí Cuando se haga la varita De la reina de hielo Va a dar mucho asco Ojo Revientan por aquí al badan Que justo llegamos El rodillas Se ha quedado con las rodillas peladas Y terminan sacando la kill Y probablemente la torre Si se le pegan todos a la torre Y la sacan Vaya de una Bueno Eh Por aquí va bien el martis Que no sé por qué va tirando la segunda No tiene sentido La vaya tirando Porque sí De hecho es más El martis la acaba de liar Porque como le pillen O sea como le meta la edith Palante lo revienta Eh Se va a tirar Sí Está muertísimo Está muertísimo Si lo he dicho Si lo he dicho ¿Qué carajos ha hecho este? No tiene sentido Bueno Eso sí Ahora puede hacerse La tortuga Sin ningún problema Eh No debía Vaya No está en jungla Así que no debe tener ningún problema 11 a 6 de momento 3000 de oro que le sacan Racha de asesinatos Eh Se va a intentar meter el badan con todo Pero es que claro ¿Qué vas a hacer ahí badan hijo mío? Pero si es un esbor Estás tonto Pues racha de asesinatos Nada Pues el badan se regaló Se regaló Y le metieron todo el capuchino Hasta el boquino Bueno Eso sí La torre Oh cuidado La torre de La línea de oro Que podría ser Ojito Pero lolita Pero lolita Pero que acaban de hacer A ver Sacar la torre Pero la lolita Que acaban de hacer O sea Se ha metido Se ha metido Tremendo Tremendo suicidio Y Y nada Pues vamos a ver Pues vamos a ver Vamos a ver Ok Pues nada Limpieza De jungla Pan 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 Y listo Ok Se muere el martis A tomar por culo Y a volar Y Va a pelear Va a pelear el buff azul ¿Para quién es? No lo sé Quien se la ha llevado Me importa una mierda Porque mi amigo Lo putado Se mete con todo el Porque quiere explotar Quiere explotar Lo va a explotar Puede explotar Te viene explotando A la melisa Dentro de la pompa Hostia Pues primera vez Me acabo de dar cuenta De que Me acabo de dar cuenta Literalmente De que Se puede meter Dentro de la pompa De la melisa La verdad No sinceramente Me acabo de dar cuenta Ahora ojito Asesinato doble Realmente un imparable Que se marca Puede seguir metiendo presión La if Que se ha metido Se ha pasado de vergas Asesinato doble Redas triple Y con este Si saca la kill Sobre la lolita Sería maniac Pero bueno Ya sabéis que el juego Pues muchas veces No te cuenta La racha real De asesinatos Ojito La patada Que le pega Humillada Que le pega El show Humilladita Que le pega El show Y esto que va A ser Torre Para el equipo Azul Y para Exbor Que ya lleva Un 6 a 0 Va modo Absolutamente Imparable Y esto que se va a llevar Bueno y el oso jogui Que se lo lleva De regalo ¿No? Impuesto bolivariano Y este oso jogui Que me llevo aquí Para saca Calentito Bien Prosigamos 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 Porque tenemos Una tortuga 19 a 9 Le saquen 10 kills 6000 de oro Por la parte de arriba Todo perfecto Todo wuchi Y nada El martis Que la verdad El martis está en la mierda ¿Verdad? Bueno Lleva una radiante El martis What the fuck Porque lleva una radiante Porque lleva una radiante Por la chanju No sé Pero espérate Espérate Que se va a meter Con todo Se va a morir Finalmente la dit Pero la explota La chanju Que tiene mucho daño El chou Que lo debería de reventar O bueno Sí O el chou O la chanju Cualquiera de dos Chou chanju Chanju chou Eso sí Por cierto Ah vale Va en modalidad Es que no sé Lleva El martis Lleva Bajo mi punto de vista Una puta mierda O sea Radiante Con hacha sangrienta Con emblemas De asesino O sea No tiene mucho sentido O sea Si vas a ir Tanque Juega con los emblemas De jungla Pendejo Hostia Joder Pues sí tiene que ser Mala la lorita Para que Para que te mato La chanju Es muy complicado Pero bueno Todo pasa en este mundo Bueno Se va a pegar Uno contra uno Sin camiseta Contra El badan De hecho No debe tener ningún problema Sí Le va a enchufar Pero le da igual De hecho le da igual De hecho mira Le mete el lanzallamas Y a volar Le mete ahí una retri Da igual Da igual Yo creo que ya está muerto Si tiene varita de la reina de hielo Te ha matado ya Si tiene varita de la reina de hielo Está muerto el badan Pero por mucho Pan Te explota Y a volar Venga La explotada que le ha pegado Se marca un godlike Y a tomar por culo Eh Ah no no Tiene varita de la reina Vale Tiene la primera parte De la varita de la reina Todavía no se ha hecho La varita de la reina completa Tiene la primera parte El hacha de guerra También la tiene ahí Lista Y Puf Es que tiene el set completo Tiene el set completo Da mucho asco Eh Esborjungla Con este set Eh Da muchísimo puto asco De hecho Se podría meter Va a explotarlo Se explota dentro de la base Lo revienta A todos Ojo 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 Pero da igual Da igual Tiene el revivir Así que No te importa una mierda Puede de hecho hasta matarlo aquí Se muere Salda el escudo Triple kill Que se mete Y esto que Podría ser Ya directamente Partida Para el equipo azul De hecho Mira toda la vida Que recupera Muy fácil Todo el nexo Y Y Y Hostia Que coño La edith está volando La edith está volando Que coño Y nada 10 bajas 0 muertes 3 asistencias 3 estompeada brutal Y Pues nada más chicos Espero que hayáis disfrutado mucho De como juega Top Global Exbor Y nada Ya sabéis Dejadme abajo en los comentarios Si os gustaría que me trajera algún Que otro Top Global Y nada Tenéis abajo en la descripción El vídeo del canal de Telegram De Twitter y de Instagram Entendéis por abajo Para suscribiros En la campaña de YouTube O si os ha quedado aquí Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima